Telemundo, tu canal, tu canal ¿Están listos para jugar con Wii Sports Resort? Sí, y no podrás ganarme, cariño Ay, sí, compadre, lo que tú digas Verás, con el nuevo accesorio Wii Motion Plus Puedes captar todos los movimientos que hagas con gran precisión Es tan exacto que a veces me sorprende Impresionante el juego de hoy, ¿eh? Sí, ellos deben haber oído que yo estaba pensando en hacer esto ¿Hacer qué? No estaban bromeando en cuanto a la precisión, ¿eh? Clasificado E para todos